Buenos días, hoy es que ya soy yo, viernes 10 de mayo y ahorita es el festival del día de la su mamá, creo que casi en todas las escuelas, ayer fue el de Aranza pero ya no llegué, le dije me mandas el mensaje porque había actividades con el Ben, ya no llegué y ahorita es el festival del Ben, 8 y media dijeron así que ya estamos llegando y ahorita a ver qué tal nos va, le dije a mis papás que vinieran a ver si vienen pero si no vienen pues nosotros ya estamos aquí, ya me estacioné, ya vamos a bajarnos, el Ben ya viene guapísimo, cambiadísimo, llegué a mi salón a dar clases, dijeron que tenía que dar clases, pero la verdad es que ni fueron niños y los poquitos que fueron son los que van a participar y ya terminé mi unidad 2 y solamente iba a revisar sus proyectos, pero pues no, no andan cargando como que sus cosas, así es que ahorita ya no me jales, 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 no, mira ahí te ves, no me jales y ya, ven que tal vas a bailar Auduna Gabriela Nostra tiene que aprender Esta novia, eh, es que estoy muy cansada está muy malo como mi abuelo Soy un señor muy mayor que camina con astrale y le duele en los pies y se queja de su miel el dificalf es que no hay que caer Nieca de thought Busca el corazón No es posible pasar un señor muy malo Que camina con pastón y me duele los pies Y sé que sale su mierda que nunca hay que saltar Que lo canta, que lo canta, que lo canta Con el lugar que se queda, que lo canta, que lo canta Ay, 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 que despacio no va, ay, me duele los pies Mientras que nunca hay que saltar Que lo canta, que lo canta, que lo canta No me siento el viejo No me lo hagas No me lo hagas, no me lo hagas No hay un paso para atrás Dando media vuelta y media en paz Como un hombre entero Soy un despertar con muchas ganas de bailar Para mí este va a ser un día especial Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy el tal espacio No puedo parar Está la mil dándolo todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!